Bienvenidos un día más a nuestro canal de embarazo y bebés. ¿Times a las terribles estrías en el embarazo? Hoy te explicamos cómo evitar las estrías, o bien, si ya las tienes, cómo eliminarlas. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo. Publicaremos un nuevo vídeo todos los jueves. Las estrías son cicatrices que surgen en nuestra piel cuando se está estirando más de lo que puede soportar. Es por eso que son tan comunes en el embarazo. Debes entender que la piel de nuestra barriga y nuestros pechos se estira demasiado en un periodo muy corto de tiempo, por lo que no le da tiempo adaptarse y regenerarse. Es ahí cuando se producen las odiosas estrías. La clave para evitarlas está en cuidar nuestra piel desde el primer día de gestación. Por eso, lo más importante es mantener una buena hidratación de la piel durante todo el embarazo. Una piel seca es menos elástica y, por tanto, tendrá más a la rotura. Aunque las estrías puedan aparecer en cualquier momento del embarazo, son más comunes a partir del tercer trimestre de gestación, con el crecimiento de la barriga. Mamá, debes empezar a cuidarte desde el momento en que descubres que estás embarazada. Sigue todos los consejos que te comentamos más adelante y evitarás esas terribles cicatrices. Por otro lado, para aquellas mamás que ya tengan estrías, no os desaniméis. Hoy también hablaremos de los mejores tratamientos para eliminar las estrías del embarazo. Están atentas. Tipos de estrías. Dependiendo del tiempo que lleven las estrías en nuestra piel, podemos diferenciar dos tipos de estrías. Estrías rojas. Son las primeras estrías en aparecer. Suelen picar un poco, como consecuencia de la inflamación y la deshidratación de la piel. Estrías blancas. Con el tiempo, las estrías rojas se irán aclarando, volviéndose estrías blancas. Este tipo de estrías son más difíciles de quitar, ya que llevan más tiempo marcadas en nuestra piel. ¿Cómo evitar las estrías del embarazo? Piel hidratada. Hidrata la piel dos veces al día con una buena crema antiestrías o un aceite especial para embarazadas. Una piel hidratada conservará su elasticidad y resistirá la tensión producida por el aumento de peso. Cuida la alimentación. Llevar una dieta sana y equilibrada durante el embarazo es importantísimo para no ganar más peso del necesario. Te recomendamos ver nuestro vídeo de aquí arriba cómo no engordar en el embarazo. Un buen peso reducirá el riesgo de sufrir estrías en el embarazo. Bebe mucha agua. Debes beber mínimo 2 litros de agua al día para mantener el cuerpo y la piel bien hidratada. Hidratar la piel desde dentro mejora su elasticidad. Evita el sol. O bien, ponte un buen protector solar. Si no, la piel se seca y deshidrata y por tanto tiende a romperse. Utiliza también After Sun después de cada exposición. Masajes. Realiza todos los días masajes circulares sobre la barriga y los pechos, utilizando una buena crema hidratante. Favorecerás la circulación y permitirás a la piel absorber mejor la crema. Hacer ejercicio. Aparte de conseguir un peso adecuado, fortalecerás los músculos. Un buen tono muscular evitará las micro roturas de la piel. Conoce los mejores ejercicios para embarazadas en nuestro vídeo de aquí arriba. ¿Cómo eliminar las estrías del embarazo? Quitar las estrías es un tema que preocupa a muchas mujeres. La verdad es que es muy difícil eliminar las estrías definitivamente. Las cremas antiestrías milagros para después de su aparición no existen. Eso sí, existen tratamientos para estrías en centros médicos de belleza que consiguen eliminar hasta el 90% de su totalidad. Entre los tratamientos para estrías más efectivos, encontramos la mesoterapia, el láser Flaxel, la radiofrecuencia. Dependiendo de tu piel y la duración de las estrías, el médico te recomendará un tratamiento u otro. Mamá, ahora que ya conoces los mejores remedios para evitar las estrías en el embarazo, recuerda que prevenir es mejor que curar. Compra una buena crema hidratante para embarazadas y empieza a cuidar tu piel. Es hora de lucir esa barriguita. Por último, recuerda que somos una gran comunidad de mamás. No dudes en compartir aquí abajo tus dudas y consejos. Les será de gran ayuda a muchas otras mamás. ¡Hasta la próxima!